Bueno, estamos en San Pedro, la verdad que en un día extraordinario, es nuestro cumpleaños también, hoy el INTA cumple sus años, su aniversario, y en un monte frutal, digamos, viendo cómo INTA aporta a los distintos productores y las distintas actividades en lo que es investigación básica e investigación aplicada, generando materiales, generando tecnología y conocimiento, no sólo en variedades, sino también en manejo, en fertilización, la verdad que un lujo y probando, bueno, ya venimos probando Duraznos, ahora ciruelas, que es parte también del sacrificio que uno hace en este tipo de cosas. Así que muy contento, digamos, en el día que me toca como presidente de INTA y poder compartir con toda la gente de San Pedro, la verdad que hoy nos dedicamos todo el día a poder intercambiar con ellos y ver qué están haciendo y cómo ayudarlos a futuro. ¿Cómo ve las expectativas, la perspectiva del INTA en la sociedad argentina? Bueno, creo que el desafío más grande que tenemos como institución es dar respuestas a necesidades que cada vez son más amplias y más dispersas en todo lo que significa no sólo hoy ya la agroindustria, sino hasta en temas de salud, de salubridad. Creo que INTA, digamos, está inserto y está en una, digamos, en una carrera interesantísima en el apoyo a productores y en el apoyo de generar conocimiento y aportar a la sociedad no sólo tecnología, sino muchas veces también conceptos de salubridad y de vida sana, que creo que es parte de nuestro rol hacia el futuro.